Gracias por ver el video. Plisca, está mi abuela acá escuchándote. ¿Y? Que sos de la pala educada, Plisca. Abuela, decíle algo. Y bueno, ya está acostumbrada. ¿Quién me está escuchando? ¡Mi abuela! ¡Hola, abuela linda! Nena, a ver si hablas un poco más normal, ¿eh? Es que le escucho mucho su nieto, por eso. Te has contagiado, me parece. Sí, 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 me contagió, me contagió. Yo no era así, era una buena chica. El viso, el viso va. Me hace hacer así, un poco sucia. Mentira. Mentira, mentira. Sabes, sabés, 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 sabés lo que me había pasado. No, 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 no. Ay, qué bronca. Mirá, sos. Sabés, 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 sabés lo que me había pasado. Ay, qué bronca. Ese veiga se está salvando. ¿Qué oyes? Ese veiga se está salvando. ¿Qué oyes? Sabés, sabés, sabés lo que me había pasado. Pero. Gracias. 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 ¿Corta estás ahí, gorda? Corta, 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 corta. Sí. Así me gusta. Te muestro algo maravilloso a Plinga. Vos decís, veo, veo ¿De qué color? Mentira, mira, ahí te paso Mira, ahí está Hacele clic Anda a cagar, plisca Y espero que se escucha mi voz de pelotudo y no se escuche nada más Porque, ah, bueno, vamos a escuchar No, no, no. Que voz de pelotudo que tengo por acá, Dios santo. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasó, Yerif? Bueno, Yerif, cualquier cosa andás... Mira, yo te voy explicando por acá cómo se hace. Primero tenés que descargar el XSplit. Mira, se activa así. Descarga eso, instalalo, y vamos al segundo paso. Bueno, cagate, Yerif. Ah, pará, si querés, entró a Skype, dale. Ok. Gracias. Gracias. Teclado. Estoy listo para jugar al LOL, plisca. Gracias. Adiós. Ay, pero qué graciosa que sos. Ay, idiota. Te dije que ese envío es mientras directo. En realidad tiene unos 5 segundos de edad. de retraso wow, tengo cuatro espectadores jamás tuve tanto ah, me quedé otra cuenta, a ver, ¿otra cuenta para qué? si, no, la otra soy level 20 no, no, no prefiero empezar una de cero bueno, como tú quieras me llamo Plisca, pero la asco en un 4 ah, lindo nombre, Plisca, pero la asco en un 4 me gusta tu nombre un poco largo, pero ay, Nico, te escucho, eres horrible sacale el sonido, boludo ahí está no sé, ¿y qué va esto de que te estoy mirando lo que estás haciendo? ¿qué no importa? porque ahora yo juego a LOL y les muestro a los pibes cómo se juega a ir, ¿entendés? ah, entonces no voy a poder jugar con vos voy a rankear ahora escucha, Plisca, a todo esto cambiando de tema vos te creaste la cuenta nueva pero te hiciste el referral o no? ¿te hice qué? el referral ¿te acordás de...? un hijo, es una palentura que es el único que entra en la escala sí, sí sí, pues ya sé palabra en segundo pero en segundo, aplica ahí entraba, toma, aplica morita, morita ¿cómo le va gente? ¿me escuchan? me alegro, me alegro bueno ¿qué le va a entrar en el descanso? no por ahí me alegro, me alegro ¿no? ¿qué es lo que sepas thanera? ¿qué es lo que debes ¿qué es lo que sepas ¿no? ¿no? Gracias. Mico de la gama, no sos malo. ¿Andónde? A verlo. Ahí te agrego. ¿Cómo era, plisca? Pero con cuatro. Pero no me entra el hombre tan largo. ¿Cómo tiene idiota? Me entende el chiste, chistes. Una de las personas malísimas con una chuta por eso Oh, no, no, me estás estimando No, 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 no No, 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 no hay cual y eso tambien bueno en 5 meto 11 voy a buscar a mi niño y volve despues si si? volve despues si no? sos sorda o boluda? por quien te estas asi? mentira mi amor no soy malo escucha gorda como que? como tiene 4 espectadores 4 espectadores si super famoso verdad? son 4 espectadores exactamente son ustedes estoy triste y solo y abandonado este este creo el mundo entonces se olvida de la gente no no si chequeen la vida de mati es un montón de no no ni idea es como que ni idea creo que esta en la casa no se que hace chico trabajad bien? si no 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 por favor Ahí está chicos, ahí puse la configuración para que solamente se vea el LOL Solo el LOL, perfecto, listo Ahí está chicos, ahí puse la configuración para que solamente se vea el LOL A ganar, a ganar, a ganar, a ganar A ganar, a ganar, a ganar. A ganar, a ganar. A ganar, a ganar, a ganar. A ganar, a ganar, a ganar. A ganar, a ganar. A ganar, a ganar. ¿Qué es lo que se llama? Dale chicos, dejen de pelotear con el click, escuchen, escucha, el de enemy missing es fácil, es para saber que está perdido el enemigo, el de assist me es para que lo ayudemos, el de on my way marca a donde me estoy moviendo yo, ¿entendés? Dale chicos de la concha, su madre Hijo de hacer eso A ver. No viene, no viene, no viene Escucha Eka, si le hacemos un ganka a esta piba acá muere no se van aapucar esto porque todos estamos en el argentino y esto es un gancho, en el artículo que no es necesario para que el rato se dé la misma y esto es otro gancho si ya lo extranjeron la segunda parte la primera parte es el gancho eso es el gancho i Perfecto, perfecto, flash out Muy buena, flash out Ahora si ya me voy a espantar Ahora si me voy a espantar Ahora si me voy a espantar Ahora si me voy a espantar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Hola Fijate Fijate que para llamar Allá a Telefónica Por la duda que nos vende este hombre Ahora no puedo Aquí ahora lo voy a hacer No se ahora no puedo Después lo voy a hacer Lo voy a hacer A ver si sabe que si viene Porque por ahí si llega a venir el padre De esta chica, bueno Y por eso Lo voy a hacer Lo voy a hacer A este lugar Lo voy a hacer Gracias. 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 ¿Qué?! Pero flaco. Yo no puedo ahora, ¿cuál es el problema? 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 ¿Cuál es el problema? Yo no puedo ahora, ¿cuál es el problema? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Ahí entra, ahí entra, ahí entra un segundo ¿Qué hacemos? ¿Juamos? ¿Qué hacemos? Gracias. Gracias. ¿Viste? ¿Viste Isabelio? Te quiso cuidar antillo. ¿Por qué? Pues estaba decía así. Me parece que no lo vio. Ah, él sí lo vio. Ah, estábaco. ¿Sí? ¿Linda? Sí. ¿Qué pasa, abuela? ¿Qué pasa? Si se hizo así, no. ¿Qué vamos a ver? ¿Eh? Sí, yo me quedo, me quedo. ¡No bane! Ah, no, bueno. ¿Por qué vayaste Yen? ¿Por qué vayaste Yen? ¿Por qué? Vos sos una mierda, sheriff. Sí, el sheriff. Ya, ni como un tono. Estamos en... ¿Cómo es? ¿Cuál era este? Una nave en Teand. ¿De qué vas a referencia? ¿Eh? ¿A qué tú dices? No sé. Creo que este es el Teand de... Todo en realidad. Tenemos uno que es... Sí, creo. No, en verdad me instale sin idea. ¿Alguna tiempo? Sí. No, ahí hay que ir. Haciendo una nave en Teand, No. Hay allá. Soy una nave en Teandrón. Casi y también. Ahí va a ver. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Llamas ¡Yo vimid! ¡Yo vimid! ¡Yo vimid pero no con eso! y 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